¿Qué es el fútbol? Cuando terminemos la liga van a estar ahí 5 o 6 equipos luchando por el play-off y es una ventaja que nos viene bastante bien. Muy importante respecto a un rival directo que nos da como un impulso para seguir luchando por lo que queremos. Bueno, al final todos los rivales son difíciles porque encima es más ellos que están ahí arriba luchando por los play-offs, pero es eso que he dicho, que hemos sido contactos y al final hemos conseguido lo que estamos buscando. Claro, nosotros somos los primeros que pensamos y trabajamos para llegar a ellos, si nosotros no buscáramos eso, ¿quién lo iba a buscar? Bueno, es trabajo y más trabajo, sí es verdad que Gorka tiene ahí un martillo y no perdona ni una y bueno, ha salido bien y el resultado es lo que cuenta.